muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos otra vez aquí en nuestra clase de globo flexia hoy vamos a hacer algo un poquito diferente que no sean tantos animalitos hoy vamos a hacer el avión bueno 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 ya estamos otra vez de nuevo y he cogido pues un globo de color azul un avión azul tan chulos no tenía blanco pues bueno un azul está bien así que comenzamos calentando la goma vamos a hincharlo vamos a ver que nos queden unos cinco dedos aproximadamente aquí van cuatro un poquito más perfecto atamos cinco dedos de acuerdo vamos a colchar un poquito genial cuatro dedos por aquí dos dedos una pelota así así dos dedos esta pelota y vamos a hacer una orejuela ya sabéis coge cogemos tiramos un poco hacia arriba y giramos que esto va a ir ahí ahora cinco y seis dedos de acuerdo y vamos aquí así esto va a ser un ala y va por donde está la orejuela de acuerdo vale para hacer el otro ala según lo tenemos así vamos a copiarnos de esta para que nos quede exactamente igual ahí marcamos giramos y vamos a hacer una pelotita como la anterior así unos dos dedos y esta pelotita tiramos hacia arriba y otra orejuela vale y ahora llega a lo más complicado que tiene esto que tampoco es que sea muy complicado vamos a hacer las dos alas la vamos a girar una encima de otra para que quede así las dos orejuelas la enganchamos todo cogemos toda esta parte todo lo que nos sobra en la parte de arriba tiramos un poco hacia arriba y giramos perfecto y ahora pues lo que queda es colocar nos habrá que dar una cosa así lo que queda es colocar el pequeño parlante una orejuela para abajo y la otra para arriba y acomodamos bien las alas de modo que nos queda algo así bien ahora contamos aquí seis dedos cortamos aquí así un par de pelotitas juntamos estas pelotitas así atrás y ya tenemos nuestro pedazo de avión todo chulo todo guay fantástico verdad es bonito bueno aquí os he dejado el avión si os gusta ya sabéis darle un like suscribiros por aquí que os lo dejaré varios vídeos el canal de suscripción esto es ferris producciones yo soy josé luís ladana y nos vemos en más vídeos hasta luego chau y chau y chau y chau 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 chau